hola qué tal amigos de mi nombre es jorge carvajal y estamos desde algún lugar hermoso de kyoto aquí en japón y bueno como pueden ver acompañado de felipe cruz el philip que hola muy bien gracias gracias por estar con nosotros acompañándonos ahora nos tocó grabados ahora no ahora grabaditos porque ya les contaba ayer para los que no vieron el programa ayer que en estos momentos en que ustedes están viendo el vídeo nosotros vamos volando hacia shanghai en china entonces no íbamos a poder transmitir pero el día de mañana ya estaremos transmitiendo completamente en vivo desde aquellos lugares lejanos verdad y te vas a tener que cambiar la gorra si ya dejaré la de japán y ahora irá china china ahora sí te verás como china poblana oye nos hubiéramos traído a la fernanda y nos hubiera sido china poblana china y poblana es claro oigan perdóname aunque aquí en japón dejamos una amiga china y poblana sí pero es más ella es más además este china como como de las de las originales de las auténticas andale andale a las que tiene esta risita de oro oigan pues quiero decirles que el día de hoy vamos a hablar en primer lugar de tepoztlán este lugar que que está muy bonito también allá en morelos en méxico y que ya este fin de semana del 18 al 20 filip ya va a ser el festival de chabela vargas andale como ya ves que ya les había dicho desde hace tiempo eso sí la regué porque dije que era porque cumplía 100 años en realidad le faltan como 3 pero 97 pues habrá 10 cuantos pero en realidad lo van a hacer porque es un homenaje por haber sido considerada considerada la más importante chamana de allá de tepoztlán entonces ese fue el pretexto perfecto para hacer este evento 18 19 y 20 de octubre hay en tepoztlán méxico pero que entendemos mejor que entendemos perfectamente porque mucha gente siendo extranjera no siendo de méxico se enamora tanto de la gente de su comida del de los paisajes de la cultura de méxico y se quedan a vivir ahí mucha gente mucha gente bueno por ejemplo anato roja ya ves que fue a visitar méxico un día y dijo me enamoro y bueno pero anato roja se queda ahí porque como la andaba buscando el pisco de españa dijo no alejandro sanz vivió ahí también un tiempo creo yo porque no ves que lo andaban ya ligando con la vestida no te puedo dar gusto porque pueden escoger cualquier otro país para irse a refugiar pero porque escoge en méxico porque ahí estás un dinerito y ya no te agarran pregúntale a raúl salinas de cortar y comanda suelto pregúntale a la celia lora pero hay varios soltitos mejor ni voy a decir nada porque tú para todo que le encuentras pretexto no mucha gente se enamora de méxico y de su gente hace fíjense hace ratito fuimos a desayunar apenas y estaba desayunando y pues yo no sé comer con palillos la comida bueno comida desayuno porque en realidad era nuestro desayuno yo no sé comer compadre yo ya le dije a un japonés y tono que si me enseñaba y si amablemente éste me bueno él me dijo cómo hacerlo a señas y todo pero como nada más ponía la mano así como le tienes que poner tu y ya pero pero me enseñó pero como en un segundo y medio no aprendí pues alcanzó y dijo ay ya lo que quieras traga con los dedos y que se voltea y sigo comiendo dijo me diciendo ay ya ya te enseño no aprendes hay hora doña perfecta oye pero en un segundo y medio también que no fría no 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 por eso mira mejor como con el mexicano sí pero en méxico si alguien llega y te pide un favor que haces bueno si alguien te hubiera preguntado cómo usar eso un extranjero ahí estaríamos mira espérate y hasta viejas tu comida y dices este déjale enseñar es que no sabe les dices déjale enseñar como como hasta la manita le agarras la manita y a ver así a ver ahora aprieta ahí está uno de bobo pero eso nos pasa por ser bobo por ser buenas con el muero que va ahí y azul hablando de nos mudamos bueno el caso es de que esté así en méxico es otra cosa además también hay otra cosa que hay que reconocerle a méxico hay comida para todos los gustos para todos los bolsillos mira lo mismo te puedes encontrar una torta de tamale en la calle que habrá al extranjero que se le andó aquí al otro que le dé asco que lo mismo puede ser unos tacos de canasta que los por mí no pueden ser unos tacos de carnitas que puede ser un licuado que puede ser un cóctel de frutas hasta con helado y no es el sierra no la que puede ser un pastelito que puede ser un café puede ser un un este unas enchiladas unos visteces unos cortes bueno encuentra lo que quieras fin y italiana japonesa este china tailandesa de donde sea no tienes problema porque ahora desde cinco pesos el taco hasta lo que quieras que te puede costar a los lugares a dónde vas tú exacto los caros pues si me cuestan mucho para niñas bien y de polanco pero acá miren de verdad no es mal no es mala onda ni soy jalado pero entras a este restaurante dices a ver qué tienen aquí pues tienen lo mismo que tienen en el de al lado y 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 lo mismo puro revoltijo echan huevo crudo hasta encima y luego va como espagueti como verduras como este camarones ay no 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 yo no sé cuándo van al baño bueno no 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 ni quiero pensar que ese horror que hace hace reto que fuimos yo pedí una sopa no pues era como un caldo de agua porque no sabía nada no estaba simple simple tenía sabor y qué creen que pidió el jorge ya hay un elote cuando nos hablan para darnos la comida y esta mazorca que era para mi compañero no pues ya le dijo y pediste un elote así sin nada si es todo lo que lo ven comiendo ese elote y estaba bien rico esto va a reconocer pero ya ni ni siquiera con limoncito y chilito y nada no nada un elote así cual tal cual ya amarillo amarillo eso sí parecían naranjas pero bueno hasta para los esquites allá hay esquites naturales hay esquites con tuétano hay esquites con carne de puerco ahí hay este elote normal elote con mayonesa elote con chile limón ya se me antojó en los esquites estaría re bueno yo ya la hablaba a mi mamá le dije a maura para fin de mes que llegue por favor tenme mi chicharrón este con tu chicharrón espérate pues un chicharrón carnudo en salsa verde con calabacitas y flores de calabaza y unos frijolitos de la olla con el paso tengo y unas memelitas hechas a mano yo con unos paquitos de carnitas voy a tener pero bueno para los que están ahí en méxico a pueden ir a yate post plan y adentro del mercadito está doña yola y entonces la buscan que está al lado de donde venden las aguas verdad los vistos y aparte la tienda una güerita bien bonita y de cuerpazo la güerita y bien amable y ella es la que echa las memelitas hay algo mal y ahí venden unos tacos de longaniza buenísimos buenísimos y bien baratos y luego unos clacoyitos unos este y con iscales o como y creícate al es y la que es que es clara y zacate está ahora ya se me olvidó cómo es mi méxico acá te se llaman y tacas son como clacoyos pero triángulos un triángulo ya siguen cosas pero aparte todo crudo o sea bueno lo conocen al momento pues no no tienen nada cora crudo no todo lo tienen crudo y al momento lo conocen entonces es riquísimo que está fresco bueno pues se pueden ir ahí y entonces ya desayunan o comen ahí con ellas y de ahí se van a los eventos que va a haber va a haber más de 30 eventos fíjate va a estar una obra de teatro que en la que en la que hay dos personajes principales frida calo hoy interpretado por quien crees por quien por ofelia medina bueno ya está bien bueno es garantías y el de chabela vargas quien crees que lo va a interpretar una que se ve así hombro da quien podría ser la que era representante de jose jose hay no te dije chabela vargas no trailero no 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 exageres como se llama laura oigan no va a estar la este laura cortez la hermana de lolita corte ya está bien grandota y el contrario que su hermana ya está bien chiquita bueno laura cortez de estar representando a chabela vargas va a estar bien padres ahora porque se supone que es una como algunas escenas de pasajes históricos entre frida calo y chabela vargas a ver si hay eso que es lo más seguro que se la andaba comiendo ay no está chabelita busca no 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 dejó este títeres sin cabeza yo no me le presenté a tiempo si no ahí me agarra yo por eso miren dije ya cuando ya no está entre nosotros la voy a visitar bueno y después contemporánea tuya y tuya no 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 vete lo que chiquita estás bueno el caso es de que fíjense también va a haber talleres este conferencias exposiciones de pintura y de muchas cosas no está bien padre pero también para que no se queden con las ganas va a haber un conciertazo impresionante ahí en topoztlán a nuestra velita barcas y cantando las canciones de chabela que cantaba chabela a mí a mí me gusta la gente la mano aquí macorina nadie me gustaba me gustaba con su voz de viejita ya con su voz de no 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 canto y se cantó la de encadenados con miguel bose tal vez mañana no te va ahí cantas como vieja así así es cantó para películas de almodóvar creo can salió en una bueno pues todas estas canciones las va a cantar quién creen quién hay como no estoy allá tania libertad tania libertad de estar cantando ahí mira todo lo que bueno qué bueno y canta muy bien todo va a estar perfecto mientras no sabientes adiós a pues tiene que cerrar con llámame cuando tengas que sentir es que mira cómo cantar en japonés tania todo está bien con tania y hasta esa canción es bonita el rollo es que ya luego se avienta como 10 minutos no más si dura tres no dura como 10 minutos no más pegando de que se aventaba canciones y se alargaba 20 minutos era cuando abriela otro tema no bueno ese baile y baile no y luego empezaba arriba hasta arriba ya no a no a ni ni no a no hay no cuando la pero ni aquí ni lo conocen y ya ves que grabó en japonés pues nada más grabó en japonés pues se mete al estudio como nos metemos todo y ya así la que al final todo el disco pero me hubiera cantado la de la del pecado de hoy no me hubiera gustado porque ya si en chino no hubiera cantado la está la tengo mi guitarra ni la hogada que se vea como el del pepino no 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 olvídalo bueno y para los que no puedan ir a te post plan les tengo otra opción a ver écharle que la otra opción es tan sencilla como que se conecten en su en su dispositivo y entren en netflix y ya está la serie del dragón has oído hablar de la del dragón del dragón bolseta hay no se llama el dragón con sebastián rulli no no pero dice está padre está buena ya había unos pedacitos no la vista completa pero pero está buena es de narcos pero no pero espérate que viene lo bueno que sebastián rulli pues sale ahí como ya sabes en el traje guapo así no muy serio y sebastián rulli sale actuando de sebastián rulli exacto como en la de amores verdaderos el personaje ya te acuerdas que él salía como de escolta pero es muy serio y así así y así es más o menos de persona que pero lo que no saben muchos es que ahí sale sofia castro sale sofia castro no pero espera la vas a querer ver otra que te diga porque resulta que ella sale interpretando a una chica que es una hacker que llega a trabajar donde trabaja sebastián rulli y ahí empieza a hacer sus pero ya sabes por debajo del agua ella empieza a hacer sus movidas según ya que por debajo de la mesa y no hay aparte empieza a hackear de ahí a la empresa y cosas no pasan pero hasta ahí dices bueno aparte sale toda así en con el chicle y toda así en en la así hipiosa y como desgargada y así no bueno pues hasta ahí digamos que el personaje ahí va pero cuando ya me quedé en shock que me quedé en de este volando en un tacón pues resulta con que sofia castro se pone unas besuqueadas pero buenas de unas metidas de mano control y no con quien no bueno fuera tiene otra opción otra opción no sé con con su jefe ok no yo creo que algo que se te ocurra que se puede besar sofía castro en la del dragón en la serie no sé si salió igual que su mamá pues con pancho cachondo no es que les voy a enseñar lo que podemos ver aquí en tokio no es en no es tokio miren hay qué bonita salió esa foto están aquí atrás de hecho pasar van aquí no es van a capa mejor donde van aquí era vieron quita tu moto no como está chida tu moto decir de tu moto hay como ya supimos cómo se dice soy homosexual y como hay otros bueno pero ahorita les decimos pero el caso es de que sofía castro con la política no con quien que sale besuqueándose con otra con quien una compañera del trabajo se mete unas besuqueadotas de lengua y todo de ahí y salen escenas así bien fuertes de la sofía castro que ya viste que no le cuesta trabajo pero ya ves que ahora según anda estrenando novio a dice quién es diego boneta no te acuerdas que traía el otro novio que juan pablo gil no que yo les dije ahí está se ve más pasita que yo bueno pues ya rápido lo dejo y ahora trae según un guapísimo musculosote no no será el fernan ay no la otra no pero este es de los caros porque es modelo de los caros es caro pero pues ella lo puede pagar claro pero si en la serie del dragón sale haciendo un personaje gay y besuqueándose con otra de los que salen ahí metiéndose mano y todo lo que puedan ver si quieren ver la realidad de la gaviota ahí lo pueden checar ya empieza a tornarse interesante la trama no pues no la trama pero el personaje de estas y no así está bueno por lo menos va a tener que actuar y eso ya es trabajo que es trabajo ahora no sé cuál me gustó más si está o menos más bien cuál me gustó menos esta o la de monarca fíjate que monarca me duerme a poco ya mí se me gustó no está mal pero no no así que te quedas clavado y quieres ver otro capítulo bueno es que si hay series que de verdad se alarga y se alarga en lo mismo en lo mismo hay series que de repentito cuando las empiezan a ver dices híjole que no pasa el capítulo porque ya se va a acabar y luego qué voy a hacer sí y con monarcas a mí me gusta y sí sí me parece muy bueno pero se termina y ya no la quiero volver a ver osvaldo benavides con su novio que es que es una relación a oculta porque él está casado y además por el tipo de familia millonaria y la sociedad y no sé qué tienen que guardar así mucho misterio oye pero pero sale una escena de besos entre ellos y pasan 20 capítulos y se vuelven a ver y hay no que hueva eso era para que le dieran fuerza 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 vamos a ver a bueno tú porque quieres que se convierta eso en que no pues es que está bien buenas estas escenas y osvaldo benavides se puso bien guapetón con esta barba que trae después de nandito ya nandito me chocaba pero era tontón el tonto bobo y aparte actuaba muy mal pero con todo y todo se ligó a la soraya montenegro no es bueno la otra ya ves que agarra lo que se ponga enfrente oigan pues ya nos vamos no les queremos hacer esta recomendación es especial si no quieren ver tele ya de plano de plano de plano pues compren el nuevo disco de ángel gabriel ay no philly a ver mi george te va a dar mi opinión humilde y no hay algo de barbero con la uno profesional no 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 como como si te lo agradeciera cuando te ha llamado para agradecer un comentario osco ni cuando hables mal de ella te va a llamar al día que hable mal de ella pues ya que me hable y todo yo no tengo ni no me paga pues para hablar de esa nivel y el hijo no te voy a decir algo no creo que el chavo cante mal lo que sí creo es que al red a poco canta bien no 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 pero a ver al reggaetón que le puede sacar una una letra hay reggaetoneros muy buenos y que tienen temas muy pegajos te voy a decir no te voy a decir es un tema que me habla bien mal escrito déjame hablar mira por ejemplo en el caso de don omar que es un reggaetonero puertorriqueño el señor mis respetos por la calidad vocal que tiene canta muy bien pero tú lo escuchas con el reggaeton y dices que fregados hace este señor que canta muy bien cantando regabo exacto y porque ya no pero ángel gabriel no 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 estoy diciendo que sea un buen cantante lo que se siente es que no lo hace mal creo yo que puede ser pasable ahora tiene 17 años el chamaco y fili pero no pienses a justificar la realidad es que es hijo de gloria trevi que se la sabe de todas todas en el mundo musical es hijo de ser general de que es un fregón para hacer música y claro y el tema que le hicieron se lo ha hecho gloria se lo ha hecho a sergio entre los dos que no lo dudaría está horrible pero que fue ser mal escrito deja que si es reggaeton o son cumbias tú hace como 50 años fuiste adolescente también y tú sabes que muchas veces te pueden decir mira esto es lo que te conviene debes tomar este camino acá tanta y tú que dices ay no 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 a ver no confundas una cosa es que el chamaco haya decidido cantar reggaetón porque es lo que le gusta y otro que le escriban una letra que ni coin ni no sean no tiene orden la el reggaeton es feo así no todo tú también y ahora el ex interc no si es la gente normal y la menos normal fue la cinta no 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 puedes tú pedir una letra que sea coherente un ritmo que sea bonito cuando el género es malo pues yo no creo que así le pongan a cantar este el ave maría ahora ahora fíjense cuando abrió los conciertos de gloria cuando estuvo con alejandra guzmán en la gira esta de versus él en la parte donde gloria salía ya vestida de los 90s y cantaba todos los éxitos de esa época ángel gabriel salía en algunos conciertos no en todos salía a abrirle a su mamá lo hacía muy bien y no era reggaeton por eso es que te digo que probablemente sea él a lo mejor es lo más vendible lo más comercial y ahí y por eso se está yendo por ese lado pero sí creo que con una buena ayudadita y si él se deja ayudar probablemente pueda hacer algo no sé si no ni que va a ser el suceso el fenómeno yo estoy vivo no simplemente creo que no le a diferencia por ejemplo de lo del hijo de alejandro fernández alex júnior ahí sí ni para dónde te hagas o sea no hay forma tampoco no hay manera yo me yo lo veo aquí una copia exacta de lo que son los aristemos lo quisieron hacer lo mismito yo le veo yo es más yo lo veo él haciendo estos bailados y cantados y yo estoy viendo uno de los aristemos pone la cara del que quiera pues yo lo que veo es un reggaetonero más o sea un reggaetonero no hay propuesta no hay no 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 hay nada con este material a esperar a ver que bueno si no tienen propuestas ya la mamá pero en fin pues mejor ya nos vamos porque a mí llamar y no voy a oír estos temas así que lo siento mucho habla bien de ella lo mejor te toca algo de los 183 que le van a poner esa que me dé nada ni el saludo oigan ya nos vamos muchísimas gracias gracias por haberse conectado gracias por ver este vídeo de puras bajosadas estamos diciendo no y a ver si para cuando termine de ver el vídeo ya aterrizamos en shanghai pues a ver es bueno que ya con que aterrizamos donde caiga ya ya nos vamos muchísimas gracias gracias y los dejo con unas imágenes impresionantes de este lugar que es otro templo que no hay sabrá dios cómo se llama porque saben que los nombres no se gustan en japonés pero está pero está muy muy bonito y es en kioto en el barrio de kion hoy y aprendí a otra nueva palabra para pedir hielo en japonés como es kori y para la de homosexual no se está haciendo me acuerdo hay es que les voy a decir algo hace ratito estábamos en un restaurante estábamos comiendo pérate aquí lo tengo a ser esto estábamos comiendo en un restaurante y le estaba enseñando a jorge hablar este en japonés no y entonces le dije mira a ver escucha esto acá y todo el mundo volvió a verlo y miren lo que significa es que le dijo jorge nadie es que agarra y pone el audio así como lo oyen fuerte en el restaurante y voltean a verme y dije pues quién sabe qué diría este y entonces ya después me enseña y dice soy homosexual ya nos vamos gracias y esto fue en el shock en el shock en japonés bye